¡Oye! Estamos de vuelta, este es el dueño del circo. Feliz tarde, feliz noche, dependiendo de donde nos sintonicen. Vamos a hacer un paréntesis en los chimes y en los brollos. Hoy es jueves de Recuerdos, jueves de TVT. Tenemos un especial de fotografías de sus artistas favoritos, de cómo eran cuando se los estaba llevando el diablo. ¿Qué? Y cómo son ahora, cuando tienen mucho dinero. Pero, miren, atención hombres y también mujeres, ¿por qué no? Que tengan un problemita de disfunción eréctil, de potencia sexual. Aquí hay un producto que nos va a presentar nuestro hermano de la capa cirquera, Jonathan Paladino, que se llama Vigra. Así que, bienvenido, Jonathan, acá. Vigra, Vigra, Vigra. Hace tiempo que no venías por acá, papá. Sí, sí, muy contento y feliz de compartir con ustedes siempre en este nuevo estudio lleno de energías positivas. Y eso es lo que yo vengo a traerle a todos ustedes. Son energías para su cuerpo, para que revitalicen toda esa pasión en su hogar. Ay, sí, la llama. La llama, la enciendan nuevamente. Por eso vengo con Vigra. Ya ustedes lo conocen. Vigra es el único producto 100% natural que te va a ayudar a ti a mejorar tu vida sexual. Ese estímulo, esa energía que necesitas extra. Es un producto 100% natural elaborado en los Estados Unidos con protocolos de seguridad internacionales, el cual a ti te va a ayudar a aumentar tu testosterona, a aumentar tu virilidad, a mejorar tu desempeño sexual, a tener unas erecciones mucho más prolongadas. Y te va a ayudar a ti a eliminar la eyoculación precoce. Este es un tratamiento maravilloso. Pásame uno, por favor. Mira, ese es el suyo ya. Yo sé que tú no lo necesitas. Según me lo pongo. Lo voy a dejar aquí fijo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se toma? Porque a la gente se va como en para o como en una, como se toman los medicamentos. A veces no son medicamentos. Este es 100% natural. Ya lo habías mencionado. 100% natural. Aprobado por la USDA. Esto significa que la certificación de los productos naturales viene desde los Estados Unidos. Este producto a ti no te va a causar ese típico calentón de oreja. No te va a dar taquicardia. No tiene ningún efecto secundario. Lo puede consumir cualquier persona. No importa su condición física o condición de salud. Si usted es hipertenso, tiene colesterol, triglicérido, sufre de cualquier enfermedad, no se preocupe. Porque al ser 100% natural, lo que le va a ayudar es a regenerar y a revitalizar su cuerpo. Y esto se toma de la siguiente manera. ¿Cómo? Miren qué fácil. Usted se va a tomar este frasco grande por 60 días. Una cápsula diaria o dos cápsulas diarias. O sea, hay dos meses de tratamiento. Dos meses de tratamiento tienes aquí. Excelente. Y esto le va a ayudar a regular su cuerpo, a revitalizarlo y a brindar la energía, a subir la testosterona, a prevenir las eyaculaciones precoces y a darle a usted esa energía, ese power adicional que necesita. Pero vengo con una maravillosa oferta. Vamos a dar lo que yo sabía que tú venías con algo muy bueno. Como estamos en reintroducción al mercado dominicano, luego de venir una expansión multinacional en todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, ahora venimos nuevamente a la República Dominicana. Y esta es la oferta. Anoten el número que ven en pantalla. Lo ven ahí en pantalla. Anoten ese número. Porque las primeras 20 personas que llamen, las primeras 20 personas que llamen, le vamos a dar el Vigra 100% natural a 50% de descuento. ¡Cómo! Y le vamos a agregar totalmente gratis un Vigra adicional. Y vas a tener cuatro meses de producto. Le vamos a agradecer ahí mismo. Paga la mitad de este, te regalamos este. Y las primeras 20 llamadas que caigan al 809-200-9012, 809-29012. Anoten ahí, 809, ¿cómo dice el grupo? ¡29012! Le vamos a agregar la Vigra de acción rápida. ¡Uy, quiero esa! ¡Quiero esa! Todo este paquete por el precio de la mitad de este. Esto es reintroducción a la República Dominicana, ya lo saben. Este producto es maravilloso. Usted cinco minutos antes de ese acto sexual apasionado, de energía, que sabe que necesita esa milla extra, este es el producto que le va a solucionar su vida, que le va a recuperar su matrimonio, le va a recuperar toda su masculinidad. Así que aproveche. ¡Pinchamelo para acá! ¡Pinchamelo para acá! Jonathan, mira. Sí, pinchamelo. Jonathan, una pregunta. Cuando tú la usas, ¿qué tú sientes? Cuéntame. ¡Ay! Te voy a contar mi... ¡Cuidado! 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 Son las ocho. Yo nunca la necesité. A las cuatro. Pero como esto es un tratamiento preventivo, preventivo, yo estoy seguro que yo voy a llegar a una edad bien avanzada, sin ningún tipo de disfunción eléctil, porque ya mi cuerpo está... Tiene todas sus venas cavernosas limpias. Tengo todas mis arterias limpias. Tengo mis ola todo sano. Me siento con todo lleno de energía. Después de prácticamente seis meses consumiendo este producto, nunca me he sentido con tanta energía y tanto vigor. Antes de finalizar, quiero recomendarle también a las mujeres, Jonathan. Quiero recomendarle a las mujeres que si su esposo está teniendo algún tipo de fallito, se lo compren. Efectivamente. Mira, no te miento. Las primeras personas que lo compran esto son mujeres porque es unisex. Las mujeres también a veces sienten esa disminución sexual, ese deseo. Ya está gozando. Ya mira la risa. Esa mujer no es fácil. Puede consumir este producto sin ningún miedo, con 100% de seguridad. Y tenemos algo que solamente nuestros laboratorios en los Estados Unidos ofrece, que se llama satisfacción garantizada. Esto significa que si usted no se siente que el producto le funcionó, si usted no se siente que le estamos dando por lo que usted pagó, le vamos a devolver el 100% de su dinero y le vamos a dejar hasta el producto. Así que ya lo sabe. Garantía de satisfacción. Déjame ver si yo entendí. Si, por ejemplo, tú en el acto sexual no te sientes como potente cosa, me devuelvo en mi directo. Así mismo. Vamos a hacer algo. Ya repartiste los frascos. Nos vamos a quedar. La próxima vez que vengas te contamos la experiencia. Ustedes vieron en pantalla el número de teléfono.